¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a hablar de unos cositos, déjenme se los enseño, que son estos liquid... no, déjenme les digo cómo se llaman. Multitasking Liquid Highlighter de Clean Colors, que se llama Glow Light. Son, en teoría, unos iluminadores líquidos, pero que son, pues ya lo dije, multitasking. Les voy a decir lo que dice la página web sobre estos. Es un iluminador líquido, multitasking, con una textura cremosa, que se puede difuminar una vez aplicado, antes de que se seque, obviamente, que es de larga duración, que no está pegajosito, que te deja un término como brillosito, un shimmery. Lo puedes usar todo el rostro, incluyendo párpados y labios. Entonces, yo tengo aquí cuatro colores, les voy a decir cómo se llaman, los vamos a sochar, los vamos a usar en el rostro y les voy a decir qué opino sobre ellos. Hay 13 colores, yo tengo cuatro, porque en la tienda donde fui creo que nada más tenían seis, pero en la página de Clean Color vienen 13 colores diferentes. Dice que se venden por un dólar. Yo los compraba 15 pesos, entonces está bien. Este es el tono Speechless, que es como naranjita. Este es el tono Steal My Heart, que es como moradito. Este es el tono Galaxy, que es como plateadito. Y por último tengo el tono Ice Princess, que es como un rosita. Los compré en el centro, en la calle José Garibaldi, en una tienda que se llama Guadalupana. En la cajita de descripción no les voy a dejar la dirección. Venden muchas cosas. Ah, huele, ¿a qué huele? Como a perfumito. Ah, huele rico. Este es Galaxy de aquí, que es como el plateadito, pero es como iridescente con azulito. Este moradito se llamaba Steal My Heart. Ay, qué bonito eso, vean. ¿Qué es este de aquí? Después este es Ice Princess, que era el rosita, este de Meroca. Y este naranjita es Speechless. Oigan, no me van a creer lo que hice. Estoy un imbécil. Paré el audio. O sea, todo el video, todo lo que estoy hablando está sin audio. Entonces, les voy a explicar ahorita qué es lo que hice y solo voy a hacer como un mashup de... ¡Ay, estoy en puñetas! Como iluminador voy a estar aplicando el tono Galaxy, que es como el blanquito iridescente con azul. Y lo voy a difuminar con mis deditos. Tengan cuidado de no hacer como movimientos swipes, porque se trae tu maquillaje de abajo. Entonces, como hace un tap, tap, tap. En mi tabique y en mi arco de cupido voy a aplicar el moradito, que se llama Steal My Heart. Aquí nada más tengan cuidadito porque levanta igual lo que esté debajo. Entonces, yo me lo puse en mi arco de cupido, difumine un poquito y levantó mi labial indeleble. En mi lagrimal y en mi huesito de la ceja voy a aplicar el rosito que se llama Ice Princess. Y también lo difumino con el dedito. Y por último, en labios voy a aplicar el naranjita que se llama Speechless. Oigan, otra cosa. Me lo quería quitar. Vean. No se viene. O sea, sí se viene. No tan fácil, pues. Demen. Voy a usar aceitito desmaquillante. Bueno. Vamos a ver si el agua micelar de Garnier lo quita. No. What the fuck? Aquí tengo un desmaquillante. Ni vean. Bifásico. Espero que este sí lo quite. Ok. Hey. Con esto sí se quita. Tiene que ser. Se lo tiene que quitar con algo aceitocito, eh. Y pues ya que estamos aquí, le voy a hacer fuera de cámara, pero ya que estamos aquí y como mandé al carajo como la mitad de mi video, pues vamos a hacerlo aquí. Ok. Después lo estoy poniendo como el remanente de la base porque me difumine hoy mi base con una esponjita. Voy a aplicar entonces primero este iluminador que era el Steal My Heart, el moradito en mi inner corner. No, es cierto, en mi arco de cupido. Que solo no quiero aplicar demasiadísimo. Se ve bien cute, oigan, si me gusta. Voy a poner mi labial rojito que trae ahorita. Que es uno de Diamond Beauty en el tono Indecent Proposal. Indecent Proposal, Indecent Proposal. Propuesta indecente, pues. ¿Saben qué voy a hacer ahorita? Los voy a llevar conmigo a la luz del día. Ok. Y por último voy a aplicar Speechless en mis labios para que queden metálicitos. La volví a regar con el labial, vean. ¿Ya vieron? O sea, de plano no me puedo llamar Makeup Artist yo. Para empezar quiero que vean de que la super regué con los labios. Super. Pero, vean el iluminador. Es super cute. O sea, por ejemplo, el lagrimal se ve super rosita. Este es como blanquecito con un toquecito de azulito. Entonces no está como tan intenso. Sí tienen que tener cuidado al usarlo, pero sí están super padres. Si lo aplicas bien, está super padre. Ok. Entonces, mis comentarios finales. Del 1 al 10, yo le voy a dar un 9. Ahí va. ¿Por qué no el 10? Me gustaban un chorro. Los colores están super lindos. Se ve super bonito. No quedas pegajosito. Sí son de larga duración. Sí se batalla para quitar. Te tiene que gustar esta onda de los iluminadores de colores. Si no, no va a ser lo tuyo. El precio está super padre. Les digo, yo los compré en 15 pesos. A la venta en línea están en un dólar. Lo único que no me gusta es que en los labios, por ejemplo, me los reseca. Siento que en los labios no los estaría usando, en el rostro sí. Me reseca un poquito los labios y que levanta lo que hay por debajo. O sea, si tú le haces así, te va a levantar la base. Si le haces así, te va a correr el labial. Entonces, eso es lo que no me gustó y por eso le doy un 9, no un 10. Sin embargo, creo que es un producto muy bueno. Quisiera tener toda la colección para probar todos los colores diferentes. Y porque la verdad me encantan los iluminadores de colores. Me encantan. En fin, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo Moi, en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Dado que la regué con el labial, decidí quitármelo y no ponerme en el arco de cupido ni ponerme tampoco en los labios porque la verdad resecó mucho. Entonces, no es algo que me gustaba. Pero ahora sí, se ve muchísimo mejor así que con lo rojo, ¿no? O sea, porque aparte me había manchado toda y la verdad es un win. Les sigo dando un 9, pero un 9 es súper buena calificación. Cuestan 15 pesos, o sea, no pueden pedir algo mejor, la neta. Clean Color, se lucieron. No. 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 Gracias por ver el video